Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy ha sido una noche extraordinaria. Hoy ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios. Hoy nuestra mamita María ha querido que sea en este justo momento en que finalicemos su Santa Novena. Por eso debemos saber que la Inmaculada Concepción de María es una de las grandes enseñanzas de la Iglesia Católica que afirma que la Santísima Virgen María, la Madre del Verbo Encarnado, fue preservada completamente del pecado original desde el momento de su concepción, es decir, permaneció pura y sin mancha. Por eso, María, Madre Admirable, a tus pies venimos para meditar tus virtudes y celebrar tus alabanzas. Tú vas a ser y has sido durante estos nueve días el objeto de nuestra contemplación. Tú, centro de pábulos, ese alimento a nuestra conservación, el centro de nuestros deseos. Muéstrate, pues, tan bella y tan perfecta como eres a través del espeso velo de nuestra carne. Disipa la niebla de nuestro entendimiento para que te conozcamos. Reanima el desmayo de nuestro corazón para que te cantemos. Según mereces y subyuga la voluntad del rebelde y pervertida a tus santos deseos. Admiración y amor yo no puedo rehusártelos, mientras sea capaz. Más, para imitarte, oh Señora, necesito el auxilio de la gracia que por ti distribuye el Omnipotente. Grande son mi debilidad y mi miseria, mas tú no querrás que un alma y un corazón, que desde hoy se te consagran de veras, permanezcan fuera de tu amor y de la ley y del amor de Jesucristo. Sincero es el don, no rehúses de nuestras súplicas. Amén. Madre Inmaculada, sed mi confianza en la vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración para todos los días, Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres. Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello, de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos, de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, líbrese de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos, que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Oh, Virgencita bendita, tú eres grande, gloriosa y misericordiosa. Tú eres todo amor y toda misericordia. Por eso hemos estado venerándote, honrando tu inmaculada concepción estos nueve días. Por eso queremos encomendarnos a ti. Tú sabes cuáles son nuestras preocupaciones. Tú sabes lo que tenemos en el fondo de nuestro corazón. Haz, Virgen amada, que sean llevadas a los pies de tu amado Hijo para que el obre en todas ellas. Especialmente queremos colocarte a todos los enfermos, a todas las personas angustiadas y deprimidas. A todas las madres que, como tú, se sintieron desesperanzadas, se sienten angustiadas, se sienten virgencitas, que son toda desesperanza, que son toda desilusión, porque no tienen a sus hijos a su lado. Hay hijos que se encuentran perdidos, perdidos en el mundo. Consuela a todos esos corazones, Virgencita, que todas nosotras, este ejército de mujeres que hemos estado estos nueve días contigo, seamos hoy llenas de tu santa gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Y que siempre tú nos cubras con tu velo maternal. Por eso, te damos gracias, Virgencita, y pedimos que siempre tú nos lleves de tu mano. Amén. Día noveno Oh, Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, Así como has concebido a María la gracia de ir al cielo y de ser en él, colocada en el primer lugar después de ti. Te suplicamos humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos concedas una buena muerte. Que recibamos hoy bien los últimos sacramentos, que expiremos sin mancha ninguna de pecado en la conciencia y vayamos al cielo para siempre gozar en tu compañía y la de nuestra madre. También quiero pedirte, Virgencita, que desde el cielo allí está mi madre, que ella nos bendiga a todos sus hijos aquí en la tierra, que permita que estemos unidos, que los que están descarriados. Virgencita, tu hijo, toque esos corazones. Te lo pido, Virgencita, esa es mi gran petición en estos nueve días. Que sean todos ellos salvados por ella, al igual que todos nosotros. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a la Inmaculada Concepción. Santa Iglesia Universal, repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves escarchas y hielo, y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina, y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Lindas flores de los valles, y flores de los jardines. Violetas rosas jazmines, de blancura sin igual. Exhalad blandos aromas, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Estrellas del firmamento, blanca luna, sol ardiente. Agua clara del torrente, tan limpia como el cristal. Bendecid a Dios del cielo, y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno ardiente. Fuego granizo y rocío, y asolador temporal. Ensalzad a nuestra madre, y decid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Pobres ancianos, enfermos, y jóvenes valerosos. Niños que duermen gozosos, sobre el seno maternal. Alzad los ojos al cielo, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Almas nobles fervorosas, en el mundo desterradas. Vírgenes puras amadas, del monarca celestial. Complaced a vuestro Esposo, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Pueblos todos de la tierra, señores de las naciones. De este valle terrenal, doblad con amor la frente, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Sacerdotes del Eterno Padre, pontífices, confesores, y santos habitadores. De la ciudad eternal, repetid mil y mil veces. Sois concebida María, llenos de santa alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Espíritus soberanos, que cercáis nuestros altares. Ofreced nuestros cantares al Rey del cielo inmortal. Y ensalzad a vuestra reina, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Oración de consagración a la Inmaculada Concepción Oh corazón inmaculado de mi madre, María. A vos, mi amada madre, os consagro mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales. Y todo cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. Madre mía, toma posición de nosotros y de nuestras familias. Que tu Inmaculado Corazón nos cubra y proteja de todo mal. Que tu Inmaculado Corazón proteja nuestros hogares de todo desastre y calamidad. Y en estos tiempos de purificación, guíanos por el camino del bien. Para que junto contigo podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición de María, protégenos. Bendición de María, cúbrenos. Bendición de María, ampáranos. Bendición de María, guíanos a las puertas de la Jerusalén eterna. Amén. Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Con alegría y admiración nos unimos a tu magnífica, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación. Por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos por su nombre. Llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios. Enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Virgen del Magnífico, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por toda esta vocación y por esta misión. Tú que has sido con humildad y magnanimidad la esclava del Señor. Danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del reino de Dios y del anuncio del Evangelio a toda criatura. En tu corazón de madre están siempre presentes los o muchos peligros y los o muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a los valores, los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación. Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios. Para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana. Y en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Tú, que junto a los apóstoles has estado en oración en el cenáculo. Esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de la verdad, de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la iglesia de tu hijo. Y podamos contribuir para establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición de María, protégenos. Bendición de María, cúbrenos. Bendición de María, ampáranos. Bendición de María, guíanos a las puertas de la Jerusalén eterna. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Virgencita, porque has permitido que te honremos en tu inmaculada concepción. Gracias por llevarnos de tu mano. Te alabamos y te bendecimos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Los esperamos mañana para honrar y venerar a nuestra reina en su inmaculada concepción. A las cinco de la tarde, con ese ejército de mujeres que nos vamos a reunir para hacer el santo rosario y venerarla como solo ella se merece, como nuestra reina del cielo. Amén. Amén. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche, que nuestra reina del cielo nos lleve siempre en sus rodillas maternas para hacer la voluntad divina de su Hijo. Amén. Amén.